Ya salió el peine, resulta que las preventas de PlayStation 5 Pro no se han agotado en Estados Unidos ni Reino Unido y muchos consideran que se debe a su alto precio. Esto podría indicar que habrá stock para la época de fiestas, así que Santa no tendrá la excusa de que se acabó y tendrá que cumplir. Los gamers ya se dieron cuenta de que los estafan, pidan un deseo. El gerente del producto de PlayStation reafirmó que más de 8500 videojuegos experimentarán mejoras al correr en PlayStation 5 Pro, pero aquellos que estén limitados a 30 cuadros permanecerán igual, y que eso no fue su pex, sino de los estudios flojos que no quisieron chambear. O sea, les dijo que, bajo advertencia, no hay engaño. Si quieren regalar su dinero, luego no se quejen. Después de una ardua jornada laboral, muchos solo querían llegar a casa a usar su PlayStation 5, pero ¡neee! Resulta que PlayStation Network se cayó en todo el mundo, lo que causó problemas para iniciar sesión, crear o editar cuentas, jugar en línea y acceder a contenido de internet. Diría Phil Spencer, disfrúten lo comprado. ¿Qué dice PlayStation Cow? Que lloren porque Ghost of Duty es woke, ellos seguirán haciendo lo que quieran. En el reporte corporativo de Sony Group señalaron que trabajan para cultivar una cultura corporativa que enfatice la diversidad, la equidad y la inclusión, y buscan algún especialista en estrategias de este tipo. Prepárense para recibir la mordedura de la Cobra Game. El director creativo de Ghost of Tsushima, Iyotei, dijo que sabe que una de las quejas del primer título fue su repetitividad, por lo que en la secuela entregarán una mayor sensación de peligro en el mundo abierto y también darán más elecciones a los jugadores. Comentó que vamos a estar caminando y un niño saltará sobre nosotros y nos disparará con su rayo láser. Según los rumores, que PlayStation haya regresado a Tokyo Game Show este año luego de estar ausente de varias ediciones, se debe a que no solo mostraron el PlayStation 5 Pro, sino que también le enseñaron el prototipo del PlayStation 6 a algunos estudios y socios. Algunos confirman que lo van a vender por partes y cada una costará 500 dólares. PlayStation lanzó una actualización para consolas que añadió el Welcome Hub, una nueva sección de información que se puede personalizar. El problema es que los jugadores notaron que hay publicidad y comerciales que no se pueden desactivar, lo que los molestó con justa razón. ¿Entonces no hay mujeres calientes que quieren salir conmigo en mi zona? ¿Qué haces la PlayStation a decir que no fue su culpa y que todo fue causa de un bug? El error de la actualización provocó que desapareciera el arte de los juegos y en su lugar se mostrara material promocional que, incluso, estaba desactualizado, así que ya lo corrigieron. Claro, y yo le piqué sin querer a la publicidad engañosa del YouTube naranja. A unos días del anuncio de Horizon Zero Dawn Remastered, la comunidad descubrió que la versión para PC de 2020 dejó de estar disponible en la Epic Game Store, aunque todavía aparece su ficha. Al visitarla se muestra un mensaje indicando que no se puede adquirir. Wow, 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 PlayStation. Ya no sean tan pro consumidores, les van a ver la cara, eh. Oye, ¿te gusta mi playera? Pues es un clásico y está de regreso. Por petición popular y por tiempo limitado, nuestros modelos más populares están de regreso en la tienda. Por fin puedes tener la tuya. Aprovecha y llévate uno de los modelos clásicos de Level Up. Corre al link en la descripción o únete a nuestro Discord oficial para conocer todos los detalles. Y, por supuesto, quédate en Level Up porque se están cocinando más sorpresas. El actor de voz que interpretó a Sweet Tooth en los últimos juegos de Twisted Metal anduvo de lengua suelta en internet y comentó que escuchó rumores sobre un lanzamiento especial para 2025 de Twisted Metal Head On, Twisted Metal 2 y Twisted Metal Black, y que se están renovando. Ahora sí será sorpresa el simulador de citas que van a lanzar. Cirujanos que estaban en Suiza realizaron con éxito varias endoscopías a un cerdo ubicado en Hong Kong, o sea, más de 9.300 kilómetros de distancia. Los médicos operaron desde la consola de un control en Zurich utilizando el mando de un PlayStation 3 Move y para otras pruebas usaron un DualSense. Dijeron que así lo hacen con humanos y algo sale mal, es culpa del Drifter, no de ellos, así que demanden a Sony. Xbox vio que PlayStation Network se cayó y como buen compa le hizo segunda. Varios usuarios alertaron sobre dificultades para conectarse a Xbox Network desde Xbox One, Xbox Series X y S y PC, así como para jugar en línea o en la nube. Afortunadamente el problema solo duró dos horitas. Ya pásenle una silla a las señoras para que se dejen de caer. Xbox se le hizo raro que algunos estudios exalten sus lanzamientos en sus consolas, por lo que por medio de su programa Xbox Research escucharán a estas compañías para ver por qué andan de mamoncitos y prefieren a los de azul y a los rojitos. Se dice que Phil Spencer grabará un video contando pétalos y diciendo, ¿me quiere? ¿no me quiere? 343 Industries anunció que cambiará de nombre tras 17 años y ahora se llamará Halo Studios, debido a que tendrá un enfoque más ambicioso para la franquicia. También reveló su nuevo logotipo, lo que marca un antes y un después para la compañía. Cambiaron su nombre para que cuando Microsoft los quiera cerrar no se acuerde cómo se llaman. Microsoft anunció que ya quedó tuneada la nueva app de Game Pass, que permite tener control de tu cuenta, su contenido y las interacciones sociales, así como disfrutar los juegos en la nube a través de Xbox Cloud en la misma aplicación en caso de tener suscripción. O sea, ya les vale madre si compran una consola, ¡pero paguen Game Pass, por favor! Uno de los periodistas meros meros de la industria comentó en un podcast que la situación dentro de Xbox es un desastre, pues así como hoy se puede tomar una decisión o medida, mañana pueden cambiar, justamente como pasó con Indiana Jones y su exclusividad. También dice que hay tensión entre Phil Spencer y Sarah Bond, pero nada que un besito no arreglo. La directora de desarrollo de Krafton sacó el chisme. Dijo que vieron una versión preliminar de Hi-Fi Rush 2 que tenía alrededor de seis meses de desarrollo cuando se reunieron por primera vez con Tango Gameworks, lo que confirma que el cierre del estudio fue muy repentino. Estuvo a punto de aplicar un, ¡mami, esa es mi piernita, no dejes que me la arranquen! Eso sí, la misma directora aclaró que Krafton no compró Tango Gameworks, pues el estudio cerró. Lo que hicieron fue contratar a todos los desarrolladores y ahora trabajan para la empresa. O sea, Tango. Así como lo nuestro, it's over forever and ever. Y lo que hizo bajo el mando de Bethesda es historia. Mientras hagan Hi-Fi Rush 2 y metan a Chai en el próximo Smash, no hay pedo. Un usuario compartió supuesta información sobre el cancelado Battle Royale de Halo. Iba a tener un mapa en Z Halo con diversos biomas para darle variedad a las partidas. Los jugadores iban a descender en cápsulas del estilo ODST para recolectar armas, escudos y vehículos. O sea, Battle Royale promedio, pero en el mundo de Halo. Pero gran descubrimiento. Microsoft anunció que HoloLens 2, así como mi hígado, tiene los días contados. Dijeron que pronto dejarán de venderlo, aunque recibirá actualizaciones hasta 2027. Comentaron que ya no están interesados en esa tecnología, así que Xbox no recibirá algún headset de VR. Vieron que Sony tiene miles de cajas de PSVR 2 llenas de polvo en sus bodegas y se arrepintió. Hoy en su gustada sección, ahora sí sale Final Fantasy XVI en Xbox. El productor del título sugirió que un port para Series X y S está entre los planes de Square Enix. Confirmó que el equipo quiere lanzarlo y afirmó que la comunidad deberá mantener la esperanza. Así que prepárate, Series X, que te vas a calentar más que un morrillo viendo la hora pico. El mismísimo Yoshi P reconoció el interés que hay por un remake de Final Fantasy IX por parte de los fans, pero señaló que en caso de hacerse sería un proyecto muy ambicioso y que tardaría muchos años. Incluso dijo que probablemente se dividiría en partes como el 7. Así que dígale a Pedro que puede dejar de ver los State of Play con esperanza. Un estudio se encargó de checar cuál es la consola de las últimas dos generaciones con más juegos calificados de 90 para River Metacritic, y el ganador es el Nintendo Switch. La híbrida tiene 39 juegos, el PlayStation 4 tiene 33, el Xbox One 26, el PlayStation 5 tiene 25 y Series X y S 16. Chiquito pero picoso, como varios de ustedes habrán comprobado. Porque no es speedrun sin una cagada de Ubisoft o una demanda de Nintendo, Ryujinx, un emulador de Switch, dejó de existir luego de que los responsables del proyecto dieron a conocer que la gran N los contactó para dejar de trabajar en él y decidieron dejarlo morir por la paz. Nintendo ya da más miedo que querer estorudar cuando tienes diarrea. Ya que mencionamos a Ubi, bebé, se dice que la compañía trabaja en un modo multijugador cooperativo para Assassin's Creed Shadows. Este no es el motivo de su retraso, pues ya estaba en desarrollo y pensaba lanzarlo como una descarga post lanzamiento. Ay, mi Ubi, pensando en sacar juegos incompletos otra vez, nunca cambia. El actor Keegan-Michael Key, quien interpretó a Toad en Super Mario Bros. la película, aseguró que la secuela tendrá muchas referencias que los fans amarán y que su alcance será más amplio, o sea que habrá muchos easter eggs muy obvios pero otros más desconocidos. Ahí viene el güey que pidió por años a Geno en Smash a tener fe de nuevo. Se estrenó la temporada 3 de Suicide Squad Kill the Justice League y juntó menos que un perro bailando en un semáforo, casi 300 usuarios en Steam. El nuevo contenido incluye armas, skins, otro pase de batalla y a Sui Lawton, el nuevo personaje jugable, pero lo que necesita este juego para revivir son las esferas del dragón y la ayuda del mismísimo Jebus. El problemón que vive Annapurna Interactive hizo que muchos se cuestionaran si Silent Hill Townfall seguirá vivo, debido a que ellos producían el proyecto. Afortunadamente, ya salieron a decir que su desarrollo seguirá en manos de No Code con Konami, así que se juega. Justo eso nos preocupaba, que Konami estuviera involucrado, maldita sea. O bueno, después de Silent Hill los remakes, ya no sé. Ante todo pronóstico y callando más bocas que Raúl González en el Camp Nou, el remake de Silent Hill recibió excelentes críticas antes de su lanzamiento. El título tiene 87 en Metacritic tras 57 reseñas y algunos creemos que es la reimaginación perfecta para este clásico. Konami, perdónanos por todo, éramos unos simples bufones. ¡Listo! Ahora eres experto en caídas, pedirle disculpas a Bloober Team y estornudar con diarrea. ¡Speedron!